Bueno, se vea, partido complicadísimo, ¿no? El campeón del mundo enfrente, era algo que se podía prever una derrota hoy. Sí, sí, estaba dentro de los clanes, nada, nuestra idea era tratar de jugarlo igual, igual, lo máximo que pudiéramos, y lo logró por momentos, pero bueno, fue algo con las campeonas del mundo, no te perdonan una, todos los errores terminan en gol, así que tratar de sacarlo bueno y las cosas que hicimos bien para preparar el próximo partido. Bueno, ¿y con qué expectativa? Porque las chances de medalla siguen intactas, este partido, más allá de la derrota, no cambia nada, deja las chances de medalla intactas. Sí, siguen intactas, acá en este partido sabíamos que era prácticamente imposible, tratábamos de sacar lo mejor para nuestro juego y nuestro próximo partido, que es el objetivo que teníamos, para que hemos hicimos todas las campeonas del mundo, así que nada, tratar de rescatar las cosas que hicimos bien, que hicimos bien contra ellas, las vamos a hacer bien por el tercer puesto y nos vamos a la medalla. Sí, ahora vamos a hacer un camino de barrio, Camila, partido difícil si los hay de campeón del mundo. Sí, partido durísimo, complicado, intentamos por momentos jugar de igual a igual, no salió, pero ellas son muy buenas. En el segundo tiempo sobre todo se notó esa diferencia y además son jugadoras muy altas, muy fuertes físicamente. Sí, son muy fuertes físicamente, a lo último ya estábamos un poco cansadas y eso hacía que nos gustara más y perdimos un poco más de pelotas también. La chance de medalla intacta, las ganas me imagino que por allá arriba, ¿cómo están esperando esa definición? Que ahora lo único que queda es pelear eso, pelear por el bronce. Sí, ahora vamos por la medalla, a descansar y pensar en el partido que sigue, México o Argentina, cualquiera de los dos va a hacer un partido duro también. Si te decían antes del partido que iban a estar en semifinales de los Juegos Panamericanos y que iban a dar la chance de pelear por el traje del podio, ¿Vos lo veías en tu mente? Me imagino que las expectativas estarían, pero ¿era tan fácil como parece hoy el camino de llegar a pelear por el bronce? Las expectativas estaban, siempre tenés esa ilusión, pero realmente nos sorprendió, jugamos muy bien y por eso llegamos a la casa. Camila Arreiro también hablando, vos partidos con Brasil, vos partidos con los campeones del mundo. Muy bien, era Andrés Cotini con la palabra de la...